Es una de las citas más esperadas del mes de diciembre en la capital. La Diputación ha inaugurado hoy su Belén en el Chalé Fontecha, en la calle Tess y Fonte Gallego de Albacete. Alejandro García Moreno ha recreado en 18 metros cuadrados cinco escenas bíblicas con figuras de unos 24 centímetros, algunas de ellas del prestigioso escultor José Luis Mayo Lebrija y del propio García Moreno. Se puede visitar hasta el próximo 5 de enero. La Diputación además ha retomado este año la ruta de Belén por la provincia en la que se recomiendan visitar al menos 24 recreaciones en 19 localidades, seis de ellas están en la ciudad de Albacete. Este Belén, como dices, es de gran formato, un Belén con una figura de 24 centímetros, que ocupa unos 18 metros cuadrados y es un Belén que lleva de trabajo durante aproximadamente un año, que he estado haciendo en mi taller y que ve por primera vez la luz y que espero que tanto albaceteños, albaceteñas y al resto de visitantes que vengan a la provincia y a disfrutar de Albacete puedan disfrutar del Belén y que les guste.